Sabes que el tiempo que disponemos es sumamente corto para la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, todo creyente en Jesús, toda persona que ha decidido darle su corazón al Señor Jesucristo sabrá por las escrituras que el tiempo está cerca. Pero estás preparado para recibirle o por alguna razón tu corazón se ha envanecido y has caído en los desvaríos de la carne y las distracciones de este mundo. La Biblia dice en Lucas 21, verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día.